La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 6 de octubre del 2015 El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel impuso 40 años de prisión a José Ángel Morales Flores, de 19 años, acusado de homicidio agravado en perjuicio de su abuela Mercedes Cortés, de 75 años, El crimen ocurrió la mañana del pasado 8 de mayo en la vivienda de la víctima, en el barrio San Francisco de San Miguel. Morales atacó a su abuela con arma blanca sin motivo aparente. El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana impuso 40 años de prisión a dos pantilleros por el homicidio en perjuicio del agente de la PNC, René Alonso Barrientos Mezquita. El hecho sucedió el 14 de enero del 2015 en el cantón La Ceiba de Izalco, cuando el agente Barrientos gozaba de licencia y fue atacado por la espalda por sus homicidas. El juzgado, décimo segundo de Paz, decretó instrucción formal con detención provisional contra Moisés Paz Cornejo, de 34 años de edad, acusado de homicidio en perjuicio de un hombre no identificado. Según la acusación fiscal, el pasado 28 de septiembre, dos agentes policiales que realizaban patrullaje preventivo fueron alertados que sobre la calle Oriente y Sexta Avenida Sur habrían lesionado a una persona. El juzgado especializado de instrucción A ordenó la detención contra 19 supuestos pandilleros procesados por organizaciones terroristas. La jueza, al valorar los indicios presentados por la Fiscalía y la resolución de la Sala de lo Constitucional, resolvió decretarles instrucción formal con detención provisional y autorizar cuatro meses como periodo de investigación. El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador ordenó 20 años de cárcel contra César Hernández Escobar por el homicidio agravado en perjuicio de un menor de 16 años de edad, identificado como Ramón Ulises Rodríguez Castro. El adolescente fue asesinado en un predio baldío de la colonia Las Delicias de San Martín. El tribunal segundo de sentencia de Santa Ana impuso seis años de prisión al pandillero Melvin Ernesto López, acusado de hurto agravado en perjuicio de una víctima que hoy goza del régimen de protección. El delito fue cometido el 14 de enero de este año en el caserío La Cumbre del cantón Las Cruces de la jurisdicción de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. En el juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán fue remitido el agente de la PNC, Douglas Ruiz Orantes, de 45 años, acusado por el delito de tráfico de drogas. El agente fue capturado el sábado pasado cuando transportaba en su vehículo seis kilos de cocaína, valorados en 150 mil dólares. La detención del policía ocurrió en el centro comercial de Antiguo Cuscatlán cuando se disponía a realizar una transacción con personas que no pudieron ser identificadas. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través del surpasio, justicia en el acción.